Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Muy buenos días a todas y todos ustedes Estamos aquí en Canal Patrio.tv Voz e imagen de la sociedad civil En el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes Mire usted, estoy muy agradecida Porque usted nos sintoniza Gracias Pero también el día de hoy Tenemos un gran amigo y compañero Tenemos al maestro Alberto Carrillo Alberto Carrillo Yo creo que no se puede sintetizar su currículum Porque es muy grande Muy grandote Pero es un hombre Que se cultiva Un hombre talentosísimo Un hombre, yo diría, con una gran luz Que nos da la oportunidad de estar aquí En este programa hoy Gracias Yo no quisiera continuar en el programa Sin mencionar El deceso de una gran compañera De una gran amiga Yo lo voy a decir Como yo la conocí Yo no la conocí Con sus apellidos Ni paterno Ni materno Pero la conocí como Mónica Amador Y quiero rendirle Un homenaje Una mujer Una investigadora De la Universidad Nacional Autónoma de México De origen norteamericano Que está presente Y sobre todo Que fue una gran Madre y compañera Está Con nosotros Lamentablemente Se fue Partió Gracias Alberto Por estar aquí Gracias Gracias Beatriz Mira que nos emocionamos Tú tenías mucho más cercanía Con la familia Amador Con Jorge Amador Sí A quien le enviamos Pues A Jorge A sus hijos Un abrazo solidario Cariñoso Pero bueno Es parte de la vida Es parte de la vida Y yo creo que cuando hemos cumplido A lo que venimos Partimos Hay pendientes Sí Pero bueno Alberto Tú has estado en la política Tú eres una gente Que conoce El sistema político mexicano Y desde luego también El sistema electoral mexicano Estamos próximos A una elección ¿Cómo ven las cosas En este país? Este Alberto Carrillo Pues yo veo con preocupación Las próximas elecciones locales Porque siento que se está imponiendo En el ambiente Político Y también en el ambiente electoral Pues la antipolítica Y de expresarse Este ambiente Tendríamos en los resultados Electorales próximos Pues un altísimo Abstencionismo ¿No? Y seguramente también Algún mecanismo de repudio A las campañas Y a los políticos El temor pues Es de que no se reconstruyan Adecuadamente Las instituciones Democráticas De gobierno Y de representación Por esta falsa idea De que Para combatir La mala política No hay que hacer política Y yo creo que tú Estás poniendo el acento En algo muy interesante En una tesis Que seguramente La tienes bien concebida En el sentido De la necesidad De la reconstrucción De las instituciones Democráticas Podemos decir Que un elemento Importante Que está permeando En el espectro Político nacional E internacional Es la violencia Es la represión Política Yo digo Por ejemplo En el caso De los maestros En el caso De la CENTE Desde el sábado Fueron Reprimidos Fueron Automáticamente Desalojados En días pasados Bueno Fueron desalojados De ahí De las afueras De la Secretaría De Educación Pública Posteriormente El sábado De la plaza Esta de Santo Domingo Es decir Esto es característico Y el polvorín Que tienen En Chiapas Oaxaca Michoacán Pero también En Guerrero ¿Cuál es tu pronóstico? Pues yo creo que Este malestar latente Y también No tan latente Sino este malestar Es expresado Este En las calles De no Generarse Las condiciones Para que se exprese Dentro del sistema Hay dentro del régimen Político Pues va a contribuir A este efecto De desprestigiar A la política Por ejemplo Ahorita El debate En el Congreso Alrededor de la corrupción Es un problema Mal enfocado Porque Porque Pareciera que la corrupción Es un producto moral Del comportamiento individual De las personas Entonces En nuestro país Hay una gran corrupción ¿Verdad? Y en otros países No la hay tanta Pero la pregunta es ¿Cuál es la diferencia? ¿Serán los norteamericanos Menos corruptos O menos proclives A la corrupción Que los mexicanos O los islandeses O los noruegos ¿Serán hombres Este con cualidades morales Extraordinarias? La respuesta es No Los hombres Esencialmente Somos Iguales Semejantes Es el sistema político El que Impide O propicia La corrupción Incluso es el sistema Político El que Necesita La corrupción Porque En determinados momentos Sobre todo Lo hemos visto En México En Cuando gobernaba El PRI Como partido Prácticamente Un único Que la corrupción Era totalmente Funcionar En el sistema Mediante la corrupción Se aceitaban Ciertas decisiones No era Estrictamente Tan numeroso Porque provocaba Más beneficios De los perjuicios Que generaba Actualmente Ya no es así Actualmente La corrupción Se ha vuelto Antifuncional En el sistema Lo que hay que arreglar No es a los mexicanos Ni a los políticos mexicanos Sino el sistema Sino El régimen político Porque la corrupción Se ubica En el régimen político En el sistema En los sistemas De representación Y la expresión De los intereses Fíjate que Que esta reflexión Tuya Nos hace reflexionar En torno a este fenómeno Pero vamos a una Pausa Para darle entrada A nuestro compañero Raúl Paz Y enseguida Continuamos Canal Patrio Voz e Imagen Imagen De la sociedad civil En torno a este serie La es la que se llama La historia De la sociedad civil De la sociedad civil Cáceres La manera De la sociedad civil De la sociedad civil De la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e imagen de la sociedad civil Continuamos Está con nosotros Alberto Carrillo Y desde luego nuestro compañero Raúl Paz Reséndiz Estábamos comentando Entonces con respecto a la corrupción Tu tesis fundamental Pero también Yo quiero agregar Que me parece realmente Deleznable Que en estos momentos Y bueno Hay que darle cancha A las aperturas de la sociedad civil Con respecto A que efectivamente Con un tratamiento De tres De tres Se va a resolver La corrupción Y que esto No avanzó En el Congreso A mí me parece Que esto es una salida simplista Muy simplista Muy formalista Y que esto no resuelve De fondo El problema El problema De la corrupción Que lógicamente Está en el régimen político Que tenemos Es decir ¿Cuál es la salida a Carrillo? Pues yo creo que Hay que avanzar A la reconstrucción De la De las instituciones democráticas Las instituciones de representación Precisamente Para que los intereses Se expresen A mí me parece absurdo Que se le pida A un diputado Que no exprese intereses Es decir Que señale En qué momentos Tiene conflictos De interés Bueno Pues un diputado Tiene conflictos De interés Con todo aquello Que Este Que entre en contradicción Con los Con los intereses Que él representa Si a mí me eligió Tal o cual comunidad Yo debo de expresar Fielmente Esos intereses Claro Se dice que Pero es lo que menos Se da Se dice que el diputado Expresa los intereses De la nación Así es Eso es lo que dice La teoría ¿Verdad? Es decir Los intereses generales Por encima De los intereses Particulares Del lugar De donde este diputado Fue electo Pero si bien es cierto Que representa Los intereses De la nación También Representa Los intereses De su comunidad Se dice Porque por ahí En la realidad Fue electo No, en la realidad Yo creo que hay Un sistema Más o menos De representación Adecuada En ese sentido A ver, a ver Yo no estoy De acuerdo contigo Porque lo que menos El O sea No hay interés Del diputado Entonces De un fenómeno ¿Por qué ¿Por qué la falta De credibilidad? ¿Por qué En este sentido La comunidad Ya no Ya no participa? O no es así Pues teóricamente Alberto Tienes razón Teóricamente Eso debiera ser Desafortunadamente Cuando Estamos hablando Del diputado O Ahora El representante Popular El legislador Cuando Llega a las cámaras Legislativas Si bien es cierto Que hoy instalan Módulos de atención En diversos lugares O en algunos lugares Del distrito Por el cual Fueron electos O de la circunscripción Por la cual Fueron electos También es cierto Que hay Una Una especie De divorcio Con una parte De quienes Lo eligieron Y en lugar De representar Los intereses Que atinadamente Señala Alberto De la nación O del distrito Por el que fueron electos Pasan a representar Los intereses Del partido Y ahí es donde Hay una Una especie De contradicción Y a veces Ni del partido Se deben al partido Es cierto Porque el partido Los postuló El partido Les Con su registro Llegaron a las cámaras Pero También es cierto Esto que señalamos Hay un Un distanciamiento ¿Por qué se da ese distanciamiento? Porque bueno Tradicionalmente Los legisladores Van a visitar A la comunidad Cuando quieren Volver a ser Legisladores Ahora Pasando antes De la reelección Que ya se viene De diputado federal A diputado local A alcalde A jefe delegacional A senador O alguna otra figura Menor Como la de regidor Por ejemplo Eso es lo que encuentro Pero Teóricamente Debiera ser Como ha señalado Estoy de acuerdo Y sobre todo Alberto Que ha sido diputado Y que estuvo Comprometido También Beatriz Con Con un proyecto Político Es cierto Pero también Con un proyecto De Lo decía Alberto De una reconstrucción Democrática De la sociedad Que incluso Recuerdo Que participaste En la elaboración De un documento De esta naturaleza Muy importante Por cierto Hacia la reconstrucción Democrática De la sociedad Más o menos Lo recuerdo De la vida nacional Yo creo que Generalmente se tiene Una confusión Sobre Las peticiones Que se le hacen A un diputado Que son de tipo Gestoría En donde A un diputado Se le pide Que arregle Calles Que ponga Drenaje Drenaje Luminarias Cuando no es Su Su tarea Su tarea Es decir El diputado Es un representante No es miembro Del poder ejecutivo No maneja presupuestos No maneja programas No los No No aplica Su función Es hacer cursos Su función es Las que establece La constitución Que es Funciones De elaboración De leyes Y de control Constitucional Sobre el ejecutivo O sobre los ejecutivos Y obviamente La revisión Del gasto público Entonces cuando Una persona Este Se desilusiona Se desanima O se está molesta Por 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 la forma En que el gobernante En turno Tiene el municipio O tiene la delegación Pues generalmente dice Que los diputados No sirven para nada ¿Verdad? Entonces Ahí Este Hay una falsa concepción Que además Es estimulada Desde los medios De comunicación En esta idea De que el desprestigio De la política Sirve Para criticar La acción De los políticos Sin distinguir Que para criticar La acción De los políticos O las malas acciones No nada más Para criticarlos Para juzgarlos Para encarcelarlos Cuando cometen Irregularidades Existe también La política Adecuada Es decir Se tiene que ser Utilizar política Para perfeccionar El sistema Pero también Para castigar A quienes Evaden Sus responsabilidades Es decir Para castigar Al gobernante De Veracruz Hay que hacer Política Hay que reformar Lo que se tenga Que reformar De la legislación De Veracruz Que es un estado Que nunca Ha pasado Nunca ha tenido Un cambio De gobernante De partido Y que cuando No hay ese cambio De gobernante De partido Las instituciones De ese estado Todavía responden A un modelo De país Que existió Hace 50 60 años Es decir Yo quiero pensar Cómo es el congreso De Veracruz Pues cómo fue El congreso Mexicano Con López Portillo Con Echeverría Incondicional Que no lo vigila Que no lo controla Que no hace leyes Con autonomía Que no tiene Instituciones Propias Sino que depende Del ejecutivo Bueno Todavía se dan Casos De congresos Donde a los diputados Les paga el gobernador Sin distinguir Que son poderes Distintos ¿No? Entonces Llamar En Veracruz A que los veracruzanos Que quieren Que la corrupción Cambie Empiecen por cambiar Quizás Hasta de partido Y elegir Un congreso Que no sea Un congreso Del propio ejecutivo Mira Yo creo que aquí Lo hemos analizado Hay verdaderamente Un pueblo Que no tiene En estos momentos Siento yo Una idea clara De las funciones De cada uno De los representantes Políticos Tú ya lo has afirmado En tus anteriores Comentarios Pero sin embargo Yo creo Que este es un asunto Que se origina Fundamentalmente A partir ¿Verdad? De los partidos Políticos Que carecen De todo un Proyecto Político Que tienen que ofrecer A los ciudadanos Es decir Es decir Por ejemplo A mí me ha tocado Conocer de manera directa Únicamente Cómo Se Los Candidatos Ahora los diputados Se olvidan De una serie De compromisos Como por ejemplo No hemos recibido ¿Verdad? Hasta ahora Por ejemplo Una explicación Coherente Con respecto A la reforma Política Del rito federal Es obligación ¿Verdad? Entonces Políticas Como por ejemplo La de seguridad ¿Qué se está haciendo En esta ciudad De México En torno A la seguridad Pública A la seguridad O a la inseguridad Que padece El ciudadano En cada uno De sus Colores Es decir Efectivamente Cuando nos han Hablado ¿Verdad? De que Se elabora El presupuesto A partir De junio ¿Verdad? Y que hay que hacer Las propuestas En escala Para que se vayan A la discusión Es decir Aquí es un problema De competencias Desde mi punto de vista Pero Los representantes Políticos No cumplen Una función Hoy De vincularse A la comunidad Y nada más Salen con una Frase ¿Verdad? En las campañas No sé Pero Pero pienso Que tenemos Una población Totalmente Ignorante En torno A estas cuestiones Fundamentales No sé No sé ¿Cómo la veas? Sí Entonces En esta Estamos a 15 días De una elección En el Instituto Federal A donde A la población Ni siquiera Le pasa por aquí ¿Qué es eso Del Congreso Constituyente? Y sí Nos sorprende De algunas cuestiones De que ya estaban En campaña Y por ahí Surgen Nuevos candidatos Ciudadanos Que están totalmente Amarrados por abajo De la mesa Es decir Va a haber Abstencionismo Este 5 de junio En el Distrito En la Ciudad De México Pero también En otros estados Entonces ¿Cuál es la situación? Y no solamente La cuestión En torno A los maestros La represión La violencia Eh Las componendas Sino también La gravísima Situación económica Que estamos pasando Los mexicanos De que no hay opciones A ver tú ¿Cómo le haces? Para resolver Tu problema económico Pero tú mujer A los 40 años Ya no tienes empleo Porque ya estás vieja A los 40 Pues imagínate Entonces Las políticas económicas Ahora lo que rifa Es la venida De capitales La reforma Energética ¿Cómo ha dado Al traste El petróleo? Eh Por lo menos Ahorita el petróleo Está subiendo Algo Ha de aliviar Pero Estamos en un verdadero caos Yo te pregunto Pues miren En relación A lo del DF ¿No? Yo creo que La demanda O el 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 punto de programa De convertir Al DF En el estado 32 Que fue una demanda Que se levantó Hace 30 años 25 años Se levantó Porque Se sentía Que una Parte importante De la población Del país Precisamente La que vivía En el distrito federal Que además Aportaba Una Cantidad De riqueza Enorme Al resto Del país Porque en el DF Siempre se han Concentrado Actividades Económicas Muy importantes Este Carecía De representación Política Carecía De mecanismos De elección De sus De sus Gobernantes Yo creo Yo creo que En ese Contexto Surge La demanda De Hagamos Del distrito Federal Un estado Para que tenga Todas las características De un estado Es decir Que cuente Con su gobernador Electo popularmente Y con un congreso Que Asuma la soberanía Del estado Frente a la federación Pero la pregunta es Y seguirá siendo Pertinente La demanda De hacer El estado Treinta y dos Cuando ya eliges A tu jefe De gobierno Y cuando tienes Un Este Una asamblea De representantes En el distrito Federal Y además Eliges A tus delegados ¿Verdad? Cada tres años De manera democrática ¿Será todavía Necesario eso? Los cambios De la dinámica De población Los cambios Socioeconómicos Incluso los cambios Políticos Y la globalidad Nos aconsejan Que No nada más Este Se Se eleve El estado A Hacer Al DF A ser un estado Treinta y dos Sino que además Las delegaciones Cambien para ser Ayuntamientos ¿Es vigente eso? Yo creo que no Yo creo que No hay ninguna necesidad Para la democratización Del distrito federal Convertirlo en estado Treinta y dos Y no le veo Ninguna necesidad Para facilitar La gobernabilidad De un conglomerado Urbano Tan denso Tan complejo Como el DF Convertir en ayuntamientos Porque creo yo Que las delegaciones Son superiores A los ayuntamientos Yo vengo Yo soy de una ciudad Conurbada Guadalajara Actualmente En la zona Metropolitana De Guadalajara Es Guadalajara Zapopan, Tonalá Tlaquepaque Tlajomulco El Salto Y no sé que otros Municipios Se le agregan Cada día A la zona Metropolitana Que crece A una tasa Increíble De población Y es verdaderamente Un caos Un caos Porque el gobernante De un ayuntamiento No necesariamente Es del mismo partido Que del gobernador O que los ayuntamientos Colindantes Y ponte de acuerdo Para efectos de policía De seguridad De tránsito O una política De Ecológica Es hora Que en Guadalajara No hay Un monitoreo Del aire Y probablemente Esté Más contaminada Que la ciudad de México Que Ayuntamiento Va a levantar La bandera De Este De De Poner Un no circula En Un no circula Para Guadalajara O un no circula Para Nada más Tlaquepaque O un no circula Tiene que ser Una política Pero quien la levanta Si tiene un costo Levantar Ese tipo Políticos Y tienes un gobernador Prista Un alcalde De Guadalajara De Movimiento Ciudadano Y los alcaldes Del resto De municipios Que mencionas De otra procedencia Política ¿Cómo ponerlos De acuerdo? Entonces yo No me explico Por qué Si la bandera Del PRD Que fue quien levantó La idea De la democratización Del DF Y Vamos diciéndolo Que la población Se lo premió Entregándole el gobierno Del DF Al PRD Desde hace ¿Cuántos años? 97 para acá Del 1997 Para acá Se lo premiaron Porque el PRD Levantó la bandera De la democratización Muy bien ¿Hay algún pendiente De democratización En el DF? Sí Mayores facultades A la asamblea Démosle mayores facultades A la asamblea Pero no sobre la base De destruir El entramado Político Administrativo Que le ha dado Viabilidad A la ciudad Más grande Del mundo A ver Vamos a experimentar Con ayuntamientos No, no, no Con cabildos El asunto fiscal Impositivo Le van a dar La participación A las delegaciones Del impuesto Predial Creo que no ¿Verdad? Lamentablemente El ayuntamiento Desde mi punto de vista Para mí Es una institución Totalmente obsoleta Porque el ayuntamiento Es una mezcla Entre el ejecutivo Y el legislativo Es decir El presidente municipal Representa al ejecutivo El cabildo Representa al legislativo ¿Verdad? Toman las decisiones Entre comillas Por consenso Que las decisiones Se deben de tomar Con una base técnica Sólida ¿Verdad? Y se deben de ejercer Con autoridad Si no tienes paralizado Un ayuntamiento Como Guadalajara Porque la mitad De regidores No están de acuerdo Con lo que hace El presidente Porque son de un partido Son de otro O siendo distintos partidos Se coaligan Contra el más fuerte Los más débiles Contra el más fuerte Para impiden la gobernabilidad Y se impide La gobernabilidad Como resultado Entonces yo Así me explico Que no hay Absolutamente Ningún interés De la población En cambiar El régimen El sistema Político-administrativo Del Distrito Federal Y me parece Absurdo Que habiendo logrado La esencia De su programa El PRD Se case Con Una formalidad Que actualmente Es este Diríamos hasta Reaccionaria No tiene sentido No tiene sentido Y reaccionaria En el sentido Que va en contra De ¿Verdad? No tiene absolutamente Ningún sentido ¿En qué momento Se hace La reforma Política? En el momento De mayor debilidad Del PRD Es decir El PRI Ante la presión De la reforma Política Del DF La estuvo Negociando Posponiendo Entorpeciendo Hasta el momento En que el PRI Es el ganón El fuerte Porque ante La división Del PRD Con Morena Ante la debilidad Del PAN Aunque el PRI Es débil En la Ciudad De México Tiene la presidencia De la república Y diseñó El modelo De La supuesta Transición Y de La supuesta Reforma Y ese modelo Lo controla Él Entonces va a Controlar La reforma ¿Dónde está La democratización De la ciudad? Vamos a Tener una Constitución Más democrática De la De las libertades Que ya tenemos Se habla Que en la Constitución Se va Los principales Puntos son La reglamentación De marchas De hoy Este Como si fuera Una cosa De vital importancia Tiene Obviamente Tiene Un 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 Significado Simbólico Que es Ganar el debate Político ¿No? El aborto El aborto Como si fuera La gran demanda De la izquierda Y de las mujeres Y de las mujeres Cuando son Cosas Que son Terribles Que además Que están Resueltas Desde el punto De vista De la salud Y fíjate Que mencionas Un aspecto Muy importante De el momento De debilidad Del PRD Encuestas Que me tocó Ver ayer O antier Mencionan El crecimiento De Morena En Ciudad de México Hasta el 34% En dirección Al 5 de junio PRD PRD PRI PAN Están en números Del 18 para abajo 18 17 13 No recuerdo Con exactitud Los números Pero Esto muestra Que efectivamente El PRI Pensemos Con un 17% ¿Para qué le alcanzará De los 60 En disputa? Si son 60 Los que se disputan Porque lleva mano En el Congreso ¿Mayoría? Cámara de Diputados Senadores Tiene un buen número De legisladores Que se unen A los que tiene El verde ecologista Que son uno o dos más Con lo que pueda Generar Nueva Alianza Y hasta el partido Encuentro Social Más lo que pueda Negociar Con el partido Acción Nacional Y les dan la vuelta Es decir Tienes razón Es una mala Estrategia Perredista Un mal cálculo En dirección A lo que se viene El 5 de junio En condiciones De debilidad Ir a competir Como que llama Mucho la atención A pesar del gasto Oneroso Que han estado Realizando En campaña Pero no solo Los perredistas Sino el resto También Sí Hay Es decir El PRD Lamentablemente Se casa Con consignas Compra la consigna Y vive alrededor De la consigna Y no ve Si esta consigna Sigue correspondiendo A la realidad A las necesidades A las condiciones Este Es este Frente a los cambios Todavía sigue siendo vigente ¿No? Entonces Obviamente Si tú Hace 50 años O hace Tantos años Levantas la consigna De que el estado Del DF Que el DF Se convierte en estado 32 Pues también Tienes que levantar La consigna De que el ayuntamiento De que las delegaciones Pasen a ser ayuntamientos Es el modelo De los 31 estados Del país ¿Verdad? Pero la pregunta es Actualmente En este momento Existe un estudio Que nos diga Que frente a la delegación Tal ayuntamiento O el ayuntamiento Como concepto De político Administrativo Es mejor Sigue siendo vigente Yo estoy de acuerdo Que el ayuntamiento Sirve para Tecoloclán Pero un ayuntamiento Para una ciudad De más de 100 mil Habitantes No sirve Ahora Millones Si vemos Si vemos Este La situación Actual De los ayuntamientos Los principales Y más grandes Ayuntamientos Del país Están en quiebra Económica Empezando por Guadalajara Y todos los De la zona Metropolitana De Guadalajara Estamos hablando De Tijuana Estamos hablando De quizá De Puebla Estamos hablando Ya no digamos De los ayuntamientos Tipo Puernavaca Este Los del norte Tipo Saltillo Torreón Monclova Monclova Es decir Si nosotros Y es tan sencillo Como poner La calificación A las calificadoras Que ahora te califican Todo Fish ratings Por ejemplo Fish rating Estudio de los municipios Y paradójicamente Desde el punto de vista Financiero O las empresas Financieras Que les interesa Que los ayuntamientos Les paguen sus deudas Tienen mayor Información Sobre los ayuntamientos Que la secretaria De gobernación ¿No? Donde antes Había una subsecretaría Una dirección De estudios municipales Creo que ya no existe No El congreso No tiene absolutamente Ningún indicador Ningún centro de estudios Que le permite examinar Políticas de territorio De población Y de gobierno Y por lo tanto Dar un seguimiento A los ayuntamientos ¿Cómo están? Ni la auditoría superior De la federación Entonces Estamos Entrando A la discusión Más importante Como dice La propaganda gubernamental Del México moderno Que es la democratización De su capital A ciegas Con una consigna estúpida Que fincó el partido Este De la revolución democrática En la época Predemocrática Del país Es decir En el 80 En el 90 91 Y alrededor De eso Gira Este Nuestro futuro Como ciudadanos Y de nuestros hijos Aquí en la ciudad De México A ver Yo quiero ver El día que se instale En la Cuauhtémoc El cabildo Empezando Donde lo metes ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cómo se van a distribuir Las funciones? Porque cada uno De los Miembros del cabildo Tiene una función No son Los directores Y funcionarios Institucionales Profesionales Los que van a ejercer La función Sino El representante Electo Y cada uno De ellos Con sus asesores Y personal Que los tiene Que apoyar Y cada tres años Cambia de política Porque cada tres años Vas a tener En la misma función Una persona distinta Probablemente Un partido distinto Entonces Una función De la delegación Que debe ser Institucional Profesional Con visión De largo plazo Coordinada Con todas las demás Áreas Correspondientes En las otras delegaciones Incluso diríamos A una política Metropolitana Ah Va a depender Del humor De los electores A la hora De elegir A su cabildo Verdaderamente Es Absurdo Absurdo Y en la medida En que estas propuestas Vienen de la izquierda Porque Tememos de reconocer La paternidad De esta Lucha ganada En el PRD Y es desatinada Pues es legítima A la izquierda Y sus propuestas Es decir Parece que la izquierda Está viendo para atrás Y no para adelante Y así se exhibe Además Vamos a ver El resultado De la elección Probablemente Este Estemos frente A un abstencionismo Del 70% Sí Coincido Yo diría Debería levantarse Una demanda Que dijera No hay reforma Constitución Si hay abstención No puedes reformar No puedes reformar Constitucionalmente Con una minoría Claro Así es Mejor rediseñemos Este esquema Como aquella vez Que 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 se Estimulaban Las candidaturas De que eran Los ciudadanos Independientes En las delegaciones En las delegaciones Así se llamaba De los ¿Cómo se llamaban? Los ciudadanos En las delegaciones Sí, sí Allá por el 95 96 Sí En el 95 Creo que fue la primera Sí Más o menos Se votó Los comités ciudadanos Comités ciudadanos En las delegaciones ¿No? En el 97 Nadie fue a votar Se declaró Descierto Y no se eligió a nadie Y esa ley Se aprobó ¿Por qué? Porque este No funcionó Era funcional Sí Hubo elección Bueno El porcentaje Fue de Menos de 8% Fueron a votar Así fue En casi todas Las elecciones Este De Participación Ciudadana Llegan a menos Del 8% Sí Y si esto Lo trasladamos Como señala Alberto A un ejercicio Ciudadano Que se va A tener El próximo 5 de junio Y tuviéramos Un rango De votación Del menos Del 40% ¿No va a pasar? Si no es Ni siquiera El 50% Más uno Pareciera Que yo me Contradijera Frente a lo que Dije al principio Que hay que usar La política Para cambiar La política Para cambiar El régimen político Pero yo estoy Convencido Que en esta elección Los habitantes De la ciudad De México No tienen Que ir a votar No deben Votar Porque el diseño Para el Para el cual Están votando Es un diseño Mal hecho O sea Mal hecho Va a salir Algo malo Algo negativo Porque el diseño Está mal hecho Un diseño A modo Es un diseño A modo Preconcebido Déjame Si voy a ser Un constituyente Dame la libertad De escoger La demarcación Político-administrativa Que más Se adecue A las características De este territorio No me predetermines Que tiene que ser Ayuntamiento Sí Y no No hay contradicción Porque Absteniendo También es Estar participando Si te abstienes Estás haciendo Un acto político Finalmente Pues es como El último recurso Que tenemos La verdad es que Yo no pienso votar Y ojalá En mis sueños Es que Ahora sí Que estos Que diseñaron Esta cosa Vean que La gente No les interesa Que en realidad Hay un rechazo Y un desconocimiento De lo que Está en juego ¿Sí? Lo hemos palpado Los ciudadanos De a pie Que nos Dedicamos a platicar Con otros ciudadanos Que hay un desconocimiento En primer lugar Y en segundo lugar Un rechazo Más de lo mismo Te comentan Algunos ciudadanos Lo que ha señalado ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué vamos a obtener? Como familias Y como conglomeraciones Y como conglomerados Humanos En cuanto a la ciudad De México Ahora hay una contradicción Hasta en En todo el procedimiento Anterior a la elección A donde inclusive Un equipo Que Que Mancera Elige Empiece a hacer Un proyecto ¿No? Entonces ¿A qué carajos van? ¿Verdad? Los constituyentes ¿No? El grupo de notables Encabezado por Porfirio Muñoz Ledo En el que participa Cuauhtémoc Cárdenas El director general Del politécnico El rector de la UNAM Y como 28 personalidades Más Entre todos Es decir Yo creo que esto Debería De ser un poquito Mayormente Analizado Porque efectivamente Esto pudiera estar Entre un proyecto Que efectivamente Iniciativa del jefe de gobierno Pudiera integrarse Para reflexionar En torno a este Todo este tipo de asuntos Pero no Ya convocar Como está establecido En la reforma política En el dictamen Directamente A una elección Constitucional Entonces Pero hablas de un jefe De gobierno Ciudadano No, no Todo mundo sabe ¿Verdad? Que está proyectando Su imagen Fundamentalmente Para ser Un candidato Presidencial ¿De dónde? Pues yo no sé De quién Pero el señor Le falta demasiado Bueno Vemos por ahí Un bajo nivel En aquellos Que quieren llegar ¿Verdad? A la presidencia De la república Oye ¿Por eso estamos fritos? Como dijo el clásico La caballada está flaca Pues yo no sé Pero Pero por lo menos Te das cuenta Que en el día de hoy La jornada Entrevistó Al presidente De la república ¿Verdad? Y el presidente De la república Menciona Esto está Entre los puntos Principales En el periódico De la jornada De hoy Lunes 23 de mayo En primera plana Que el presidente Dice que cada elección Tiene su propia condición Ninguna Proyecta resultados Del mañana Ah caray ¿Y dónde está el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Dice No he logrado entender ¿Cuándo pasó el gobierno A ser señalado Como culpable En el caso Ayotzinapa Es una barbaridad Tercero Liderazgos Distorna la reforma educativa Para mantener Sus privilegios Sí, pero también Sí, pero también El capricho De mantener A un futuro Precandidato Presidencial Es decir Dice también Que la expresión Mal humor social No es privativa De México En los hechos Las redes sociales Se han convertido En plaza pública Pues sí Ha pasado a ser El juez ¿No? Descubre El hilo negro Pero bueno Yo creo Que aquí Tendríamos opinión Dice La caída petrolera No estaba En el radar Pero la legislación Energética Va más allá Dice también Por último Entiendo tabúes Contra el matrimonio Igualitario Pero este es tema De derecho Caray ¿Cómo se ponen A estas alturas A meter Una iniciativa De ese corte? ¿Qué les pasa Que no tienen asesores? No sé cómo lo veas Pues el presidente Nunca se ha caracterizado Precisamente por Por su lucidez Política ¿No? Por su conocimiento Político ¿No? A alguien le sopló Esas Esas respuestas O esas posiciones Y bueno Pues es el guión Que tiene ¿No? ¿Verdad? Habría que juzgarlo Ya a la luz De Del análisis político De la ciencia política Para ver Qué tan pertinentes O no Son sus respuestas O las respuestas Que da A final de cuentas Qué están expresando Qué intención Qué interés Incluso Qué visión Están Están expresando Y si esa Coincidimos o no Con ella Oye Yo te quiero hacer Una pregunta Tal vez al margen ¿No? Tú crees en estos momentos Pero dentro del análisis Político General ¿Tú consideras Que los trabajadores O el sindicalismo mexicano Está plenamente En extinción? Yo creo que el tipo De sindicalismo Sí ¿Verdad? Que no ha logrado Este Adecuarse Adecuarse A A los cambios ¿No? Entonces Este Porque a final de cuentas La necesidad De que los trabajadores Sean representados O al revés Que los trabajadores Se organicen Para defender Sus intereses Es una necesidad El problema Que vivimos Es que la relación Con Con el El trabajo capital Se ha Desvinculado ¿No? Entonces el capital Se puede ir El trabajador No Es decir El trabajo Todavía sigue siendo local Y el capital Ya es global ¿No? Entonces si a mí No me gustan Los Como los trabajadores Defienden sus intereses En México Pues no voy a China Y el trabajador No se puede ir a China Y si se fuera a China Saldría perdiendo ¿No? ¿Verdad? Y tiene sus necesidades De manutención Entonces ¿Cómo defiendes Una redistribución De las Utilidades Diríamos Generadas Por el trabajo En una empresa Cuando el empresario Se puede ir Al día siguiente ¿No? Nunca Se va a olvidar Este ejemplo ¿No? En Guadalajara Llegó Con el gobernador Panista Alberto Cárdenas Una política De impulsar Lo que en ese momento Se llamó El valle del silicio Mexicano Entonces se traían Empresas de todos lados Principalmente De Asia En ese momento Todavía no pintaba China Era todavía Japón Y A instalarse En Guadalajara Se instala Una gigantesca planta Que se llama Solectron ¿Cómo se llama? Entonces Para que Al instalarse Solectron Se generó Un caos Vial Entonces tuvieron Que hacer un puente Y tuvieron Que hacer Vialidades Etcétera Es decir La llegada De esa empresa Costó Al estado Y a la ciudad Una gigantesca Infraestructura Pero además Se pusieron En un lugar Que no era Adecuado Se pusieron En la carretera Que va La salida Que va De Guadalajara A la costa Cuando A lo mejor Bien planificado Se pueden poner En otro lado Muy bien Se les dan Condiciones Etcétera Etcétera Un día Desaparece Un fin de semana Un lunes De un puente La planta Parece vacía Literalmente Se fueron En tres días La empresa Se fue Ya no con el gobierno Alberto Cárdenas Sino con el gobierno De Márquez González Márquez Se fueron ¿Por qué? Porque ahora Quizá La mano de obra O las condiciones Sean más baratas En otro lado Bueno pues ahí está La planta vacía ¿Qué hacen los trabajadores? Ahora Se organizan En un sindicato Para defender Prestaciones Se van ¿Para defender Que se quieren? Pues como se quedan Solo dándoles Más condiciones ¿No? O sea Más trabajo Sin horas Sin horas Sin horas Quizá mayor Productividad Más Más Este Capacitación Para el trabajo Pero no hay Manera de Los sindicatos No tienen Manera de O más bien Los trabajadores Organizados En un sindicato No tienen Manera de Defender Sus intereses Y por lo tanto Pues la gente No los ve útiles Entonces ¿Qué hacen los sindicatos? Se convierten En sindicatos De servicios ¿No? Le venden A los trabajadores Planes De Turismo Muy baratos Les venden Este Programas de salud Privados Porque el seguro Social A veces Ni se los dan En la empresa O si se los dan Desde muy mala calidad Les venden Cosas para el retiro Les organizan Bailecitos Este Les dan Capacitación Les venden Computadoras Baratas Es decir El papel Del sindicato Será ese Esos son Los sindicatos Buenos Porque los otros Simplemente Venden Protección Al patrón Entonces Si hay una crisis Del sindicalismo Porque no se ha logrado Adecuar Pero porque No ignoremos Que Lo que le da vida Al sindicato Es Por un lado El estado nacional Por otro lado La empresa La empresa fordista Es decir La empresa con División del trabajo Asentada En una Sólidamente En un territorio Del que pareciera Que nunca se podía ir Cuando uno Hablaba De Detroit Hace unos años Hablaba De una Gigantesca Industria De Fabricación De Automóviles Parece que Ya no existe Que el Ayuntamiento Se declaró En quiebra El Condado ¿A dónde Se fueron? Ni siquiera Los trabajadores Pudieron Hacer que Se quedara Pero tampoco Las instituciones Públicas De ahí La demanda De Donald Tump Tú te vas Tú me dices Que te vas A México Y te vas A China Y tus productos Que me quieras Vender Te cobro Impuestos Porque estás Exportando Trabajo Claro Mínimo Aquí no Nosotros Hemos criticado Mucho A Donald Tump Por su Retórica Antimexicana Pero Viéndola En Viendola Fríamente Y en Perspectiva Y quitándole México Y eso Muchas De sus De sus Posiciones Son nacionalistas Son nacionalistas Es decir Mientras la clase media En Estados Unidos Decrece Y todos sabemos Qué pasa Cuando la clase media Pierde Su calidad de vida La clase media De Estados Unidos Ha venido perdiendo Calidad de vida Durante los últimos Treinta años Tiene que haber Una reacción La reacción Es Producernos Aquí Que nos sale Más caro Por eso Está pegando Entre los jóvenes Paguemos El costo Porque Al final De cuentas Aunque paguemos Más caro Lo pagamos Con un buen Salario Bueno Pues ha sido Creo Tu intervención Esplendida Quedan Muchos puntos Por tocar Este Ojalá En tu agenda Tengamos cabida Muy próximamente Porque Das Das Una opinión Que da luz Que da Que interpreta Los fenómenos De la vida nacional E internacional Yo pienso Que ahora Las derechas Están ganando A nivel Global Porque tienen Algo De nacionalistas Entonces Esto es muy Interesante Yo te agradezco Mucho Yo te pediría Que nos tomes En cuenta Para regresar Muy pronto Este No lo consideras Así Por supuesto Además de ser Nuestro amigo Nuestro compañero Es un estudioso Es un estudioso De la realidad Nacional E internacional Y muy especialmente Lo que tiene que ver Con el aspecto financiero ¿Y por qué no te hacen caso Tus amigos Mis amigos Del PRD? No Tus amigos Ahí del humanista No No hacen caso Ni modo Bueno Gracias Alberto Carrillo Gracias Gracias Raúl Paz Gracias a usted Por haber sintonizado Este programa Que seguramente Nuestro compañero Hugo Aguirre A que le agradecemos Muchísimo Va a subirlo A internet Pásenla bien Beatriz Gallardo Les agradece Nos vemos el día de mañana En punto A las 11 Por este Mismo canal Y en este mismo programa De mujeres insurgentes Pásenla bien Canal Patio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil